Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo micro de Todo Hogar. En este caso fuimos a visitar a Gustavo de Arqui Studio, que como todos sabemos, allí comercializan gran variedad de portones automatizados, también realizan herrería de obra y comercializan aberturas de PVC. Así que vamos a visitar entonces a Gustavo de Arqui Studio, que nos va a mostrar algunos de los trabajos que allí realizaron. Lo vemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar un frente. En el mismo pusimos un portón corredizo automatizado y una puerta de apertura. El resto del frente se realizó con gaviones. Estas son estructuras metálicas galvanizadas que fueron rellenas con piedra pórfida. Bueno, la puerta es una puerta con bastidor de tubo estructural, chapa plegada y tiene algunos detalles de acero inoxidable, haciendo juego con el portón, que ahora vamos a ver. Bueno, este es el portón corredizo que hace juego con la puerta que acabamos de ver. El mismo está automatizado. Este portón tiene 3 metros por 2 de alto. Está automatizado con un motor Niken. Tiene un buen comando de distancia. Bueno, acá vemos el interior de los gaviones. Como podemos apreciar, este gavión tiene un espesor de 20 centímetros aproximadamente y depende del tipo de piedra que se ponga. En este caso fue una piedra pórfida. Lo que logra es una buena privacidad, tanto del interior hacia el exterior como viceversa. Se hizo un tratamiento de galvanizado para que tenga más duración y tiene toda una estructura perimetral de ángulo que fueron fijados tanto a columnas como al piso. Este tipo de estructuras nos permite hacer distintos proyectos, como por ejemplo fogones o... Depende la creatividad de cada uno. Bueno, en esta obra también hicimos un espiro para fogón, que podemos apreciar. Tiene una aleta externa que recubre la pared para que nos filtre el agua. Y en esta oportunidad nos pidieron una sola aleta de salida de humo. Bueno, en esta obra, estas son algunas de las intervenciones que tuvimos. Cabe destacar que siempre estamos dispuestos a mejorar en los proyectos originales, aportando nuestra experiencia, tanto en lo que es estructura, durabilidad, practicidad. Bueno, en todo lo que podamos ser útiles siempre estamos a disposición. Por eso los esperamos en Arqui Estudio, Sixto Las Pure 719. Muy bien, hemos llegado entonces al final de este micro de Todo Hogar y los invitamos a compartir, como siempre, muchísima información para todo lo que tiene que ver con la remodelación, la construcción y también la decoración de nuestro hogar. Los invitamos entonces a encontrarnos en el día de mañana, como siempre, en el primer corte de la segunda edición de Telefe Noticias. Nos vemos. Baja Sur, soluciones en limpieza y mantenimiento. Consorcios, entes públicos, profesionales. Aguado 66. Betinia Rajes, la línea más completa de productos para tu hogar en un solo lugar. 19 de mayo 681. Todo lo que necesitas para pintar, proteger y decorar lo que más querés. Amplio horario de atención. ADN, pinturerías. DJM, materiales y servicios, materiales de construcción y sistema de construcción en seco. Donado 1020, puerta 59. Scolari Río, proyecto, diseño, cálculo y ejecución de obras. Venta y alquileres de inmuebles. Ingeniero White. Seguinos en nuestras redes. Ovillitos, tienda de hilados y accesorios. Variedad y calidad en hilados. General Paz, 449. Venta y alquileres de inmuebles. 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 Venta y alquileres de inmuebles.